Y muy buenas a todos junes y bienvenidos a este episodio del canal Master Night Minimum desde Torchlight Bueno, antes de nada tengo que pedir disculpas porque he empezado el vídeo Y resulta que en un momento dado me ha empezado a picar mucho los ojos De hecho podéis ver que los tengo como un poco achinados, ¿vale? O sea, esto es directamente de una inflamación que se me está poniendo Que no sé muy bien por dónde ha venido, no sé qué he tocado sinceramente Pero el caso es que algo me ha hecho reacción, ¿vale? Y a partir de ese momento pues me he tenido que levantar, me he ido a echar agua, etcétera, etcétera Y aunque puedo ver, me pican un poco todavía Pero evidentemente pues no debo de tocarme los ojos para nada, ¿vale? Entonces nada, simplemente he entrado a la misión de Hatch No he hecho nada, o sea, porque ya os digo que ha sido prácticamente al empezar el vídeo Directamente está por aquí las escaleras que suben Que... me hace gracia Me seguiré riendo, o sea, estaré en el capítulo 55 Y me seguiré riendo las gilipollas de las escaleras que suben y las escaleras que bajan Pero bueno, el caso es que... bueno, pues he entrado de nuevo a... De nuevo, ¿no? He vuelto de nuevo al ordenador Y vamos a ver si podemos completar todo esto Espero no tener ningún tipo de complicación de nuevo, ¿vale? Y poder completar todo esto sin problema ninguno Ya os digo que tengo los ojos... no sé si lo veis Abro... esto es todo lo máximo que puedo abrir, ¿vale? O sea, se me han quedado como un poco achinados No me duele ni nada, afortunadamente O sea, ni... simplemente tengo pues como un pequeño... Escozor Tipo... como por ejemplo cuando... La sensación de tener arena dentro de los ojos, ¿vale? Pero como muy poquillo, ¿no? O sea, de eso de veces que te levantas por la mañana Y a lo mejor estás un poco más legañoso, etc Pues es un poco esa sensación Pero el ojo está limpio de narices O sea, porque me he echado litros de agua Para ver si me podía quitar ese picor Que ya digo que ha habido un momento en el que me he quedado como las ovejas de Minecraft De tanto apretar, ¿vale? O sea, me he quedado con un ojo mirando para Cuenca El otro mirando directamente ya para Extremadura Y estaba ahí pues como bastante molesto, la verdad Me ha pasado como al del... Diste, cariño, ¿crees que soy pizca? No, es que tienes un ojo muy bonito Y el otro no puede hacer otra cosa que mirarlo, ¿vale? Pues un poco así Un ojo para leer y otro para repasar Se me ha quedado O sea, ha sido un ratito bastante incómodo, la verdad Pero bueno, ya parece que se ha ido pasando Afortunadamente esto tiene pinta de ser un mímico Como un solete, ¿no? No, no es un mímico Vale, perfecto Bueno, como cosas interesantes que me han tocado Que sí que acepto que eso me ha pasado justo antes de empezar con todo esto He conseguido un objeto que es de un set, ¿vale? El set de la gorgona Que en sí mismo el objeto no me mejora, ¿vale? O sea, no es nada del otro mundo Ni siquiera en set Pero sí que me ha gustado el tema de haber encontrado un objeto de ese tipo Más que nada por saber que hay set de equipamiento Que bueno, pues en un momento dado Si a lo mejor conseguimos alguna cosilla esa Pues puede estar interesante La mascota se me está muriendo Pero muy fuerte No sé si os habéis dado cuenta Y... Anda, ¿podríamos ponerle conjuros a este bicho? ¿En serio? Vale, por lo que estoy viendo Que eso no me había fijado Fijaos mi poder, ¿vale? Bueno, estos son los guantes de la gorgona contigo Vale, podríamos en un momento dado Ponerle entonces a Duque Le podríamos poner anillos y colgante O sea que esos anillos y colgante Que he estado tirando durante todo este tiempo A lo mejor se los podía haber equipado a él Y lo acabo de ver ahora mismo O sea, porque soy una persona que... Que bueno, pues necesito tener una... Una alergia en los ojos Para poder fijarme en las cosas Eso es impresionante Me he quedado aquí Con otros bichos De transportarlos así Simplemente un poquito Como nos los separamos Y ahora ya Nos dedicamos a terminar de limpiar todo esto Hay bastantes O sea que... No debería ser un problema eliminarlos Sí que es cierto que aquí En... En lo que son las misiones estas de Hatch Sí que son de nivel 10 Lo que he dicho Es recordatorio, ¿vale? Yo soy nivel 11 Pero no obstante Se siente como... Bastante fácil, ¿eh? O sea Se siente más fácil Que los niveles normales No sé muy bien Cuál será el razonamiento para eso Pero... Se siente un poquito más fácil Que los niveles normales Pues ha sido Como un momento de eso De decir Dios mío Me pican mucho los ojos O sea Pero de tener que rascarme Y decir Lo siento Pero es que no puedo O sea Era literalmente No poder mirar Porque me estaban picando muchísimo Y luego después de pronto Ya coger y decir directamente Mira Voy a cortar el vídeo Porque es que no puedo O sea Es que estoy llorando directamente Súper, súper incómodo Lo que voy a cortar Afortunadamente se me ha pasado Así que No está mal Vale Por aquí Hay otro pool No quiero limpiar tampoco Todos los pools Ya os lo he dicho En algún vídeo, ¿vale? Porque a fin de cuentas Limpiar los pools Tampoco es nada interesante De ir matando absolutamente todo Es interesante Desde el punto de vista De lo típico, ¿no? De conseguir experiencia y tal En ese sentido Pues sí, está guay Pero nada más A ver Si se estuvieran quietos Podría terminar de reventarlos Unión de mana grande De verdad os lo prometo Cuando se ponen a saltar Aún así Todavía me cuesta fijar un poco Un poco la vista Me molesta un poco Pero bueno Oye Todo sea porque tengáis vídeo Así que Aquí estamos Sufriendo Sufriendo por el equipo No pasa nada Espero que simplemente Ya por eso Me gane un like Que me está costando bastante Con este contenido Pero es lo que me apetece hacer Es un poco lo que os dije O sea que Yo Evidentemente Iba Iba a estar subiendo un poco Pues las cosas Que me fueran apeteciendo Y al mismo tiempo Pues ir subiendo también Aquellas cosas Que sé que os apetece ver Algunas de ellas Otras No Porque Fortnite No voy a subir en la vida Por ejemplo No, a ver A lo mejor algún día Me da por jugar Algo de Fortnite Pero necesitaría tener Un equipo De gente con la que Me lleve muy bien Para poder pasármelo bien Etcétera Etcétera Y A día de hoy Pues no No tengo gente Con la que jugar Fortnite Eso Y Que no me ha llamado la atención O sea También os lo digo Vale He cogido un escudo de mierda Creo que por aquí no había Nada interesante Vamos a hacer un vistazo rápido Nada Es solamente hay Hay enemigos Y ya está Bueno Ya que Ya que asomados Ya han lo terminado de limpiar Más que nada Porque tenemos esta Super habilidad Con la que podemos Limpiar bastante fácil Y bastante rápido He gastado nada más Que la mitad de mana Lo cual es Bastante llamativo Eso sí La mascota se me muere No sé si en un momento dado Si yo utilizo una Una poción Le cura también al bicho No lo sé Eso es algo que Habría que comprobarlo Vamos La mascota Debería empezar a huir En cualquier momento Efectivamente Ya salió un mensaje Diciendo que está huyendo Esto no es un mímico Increíble Cada vez que pienso Que es un mímico No lo es Luego pues cuando Si lo son Me los como Vale Ok Perfecto Perfecto Y Más perfecto Todavía Vale Estupendo Vamos bien Por aquí Vamos bien Vamos limpiando Y por aquí Tenemos ya Las escaleras Que bajan Me seguirá Haciendo gracia En el capítulo 225 Y me seguirá Haciendo gracia Esa mierda Escaleras que bajan Vámonos Directamente Yo creo que esto Simplemente me lo voy a apartar un poco Y me voy a pirar ¿Vale? Porque me da igual Ya esos bichos ¿Vale? Por aquí Y por fuera Me molesta un poco Mira que ojitos tengo Ay Ay Tengo unos ojos Que parecen un par de puñalas En un cartón Ahora mismo Venga Vamos a ello Este ya Si que tiene que ser un mímico Es un mímico Esta vez si Esta vez si amigos Lo hemos conseguido Vale Ya tenemos por aquí el objeto Creo yo Tiene pinta al menos Vale He utilizado la poción Pero creo que no la he afectado Deberíamos de subirnos Un poco la armadura Quizás Porque si que noto Que cuando me quedo Un poco Más cuerpo a cuerpo Si que me hace Bastante pupita ¿Vale? Esto es lo del halcón Que nos reclama Este señor Este se ha quedado Aquí bugueado Así que vamos a matarlo Simplemente porque Se ha quedado bugueado Y ojito Porque son level 11 Estos enemigos Y si que lo estamos notando Vale Ya no podemos ir A través del portal No es tan evidentemente Vamos a terminar De limpiar aquí Son level 11 O sea que En principio Aquí deberíamos de Subir bien de nivel Eso espero Vamos a ver Cuanto da de experiencia Bueno Vale Unas botas Parecen interesantes Vamos a coger Esa poción de maná Vamos a tirar Simplemente por aquí Vale Y tenemos por aquí Un boss Perfecto Bueno Un boss Un elite Y lo preferís Por aquí Otra cosa Hemos usado Nuestro Magi duende Full stomper De accursed Es el boss Que tenemos entre manos Boss o elite O llámalo X Tiene picadura venenosa Así que vamos a intentarlo Ponernos En cuerpo a cuerpo Vamos a dejarla Simplemente Que disfrute De ese paseo De ese paseo Que se está dando De lado a lado Mientras que le estamos Partiendo la puta cabeza Porque parece que La IA Aquí Ha dejado un poquito De lado Lo que vienen siendo Sus conocimientos Del paz El paz fácil Ha pasado de él Completamente Vale Eso es un foco Gélido Que no creo que me interese Y por aquí Vamos a cargarnos Y podemos Al mago este Cuanto antes Ya sabéis que Son bastante molestos Con esos ataques Que hacen Lo que pasa es que Está esto lleno De Pichos por delante Y se están comiendo Todos los golpes En lugar de comérselo Quien debe Vale Tenemos aquí Otro elite Así que Perfecto Sacudidas eléctricas Al ser golpeado Bueno Vamos a intentar Mantenerlo siempre a raya Me parece que no va a ser Mucho problema Porque Simplemente con Lo que vienen siendo Nuestros ataques Ya lo estamos Separando bastante No obstante Siempre podemos utilizar Ese que ya veis Que empuja Un montrazo Empuja tanto Que lo saca de rango O sea que No está nada Tan mal Bien Ya está a punto de morir Dame un poco de fama Fama para mi 918 de fama Perfecto Poción de salud grande Poción de salud Escarpes Y arco Y por ahí ya Simplemente Barriles Que no lo podemos Hacer caso de momento Vamos a intentar Buscar lo que es El portal Que nos han dicho Que tenía que haber Un portal Que separar a estos señores Simplemente porque No me apetece Tenerlo cerca Vale La mascota está Huyendo De nuevo Que me muero Amigos No me he muerto No sé por qué Se nota mucho Que son de De mi nivel Cuando digo Que se notan mucho Tío 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 Por favor Porque no le doy Pregunta seria Vale Hemos subido El nivel Vamos Venga Perfecto Ya está Se murió Rompamos El barril Madre mía Tío Es que Esto está lleno Todavía Vamos a intentar avanzar A terminar De eliminar Todo lo que haya Por aquí Vamos Está complicado Vale Perfecto Vamos a ver Cosas que quería yo Mirar de aquí Lo primero Las botas Estas Que son 9 de armadura Bastante más armadura La que tengo ahora mismo Y creo que me las voy a quedar Vale Porque aumenta todo el daño eléctrico Con un 3% 10 a la armadura 5 a la resistencia al veneno Así que Vamos Vamos a comernos una mierda Vale Porque requiere nivel 13 Venga Siguiente cosa Esto lo puedo tirar Esto también lo puedo tirar Y esto lo puedo tirar Vale Porque todo eso es Basurilla Que no nos interesa Las sombreras No creo que me mejoren Los escarpets pesados No creo tampoco que me mejoren Estos son los guantes de la gorgona Esto es un cinturón pesado de cuero Y estos son unos escarpets pesados de cuero Todo ese tipo de objetos No creo que me vayan a mejorar Al menos De una forma inmediata Pero si que es cierto Que deberíamos empezar A conseguir algún objeto Que bueno Cubra un poquito más Que tenga un poquito más de armadura Porque vamos Un poquito Escasitos De armadura Vamos a ver por aquí La mascota ha recuperado toda la vida Lo cual Es un Es un factor bastante interesante A tener en cuenta Falla ataques Cuidadito Madre mía Como me están poniendo La mascota Me la han puesto ya Caldísimo Vamos a intentar cargarnos A este Vale Estupendo Y nos queda por aquí Este señor Y un portal Vale Creo que no hay cofres Ni hay nada Simplemente hay más magos Que vamos a pasar ya de ellos Si nos vamos a ir Porque he pasado Enfrentarme A esos bichos Que de verdad Bueno pues me están haciendo Bastante polvo Has encontrado objetos Un placer trabajar contigo Sé donde encontrar un comprobador Así que te adelantaré Tu parte de los beneficios Vale Ok Perfecto 337 más de fama Y ya a partir de aquí Pues vamos a seguir subiendo Un poco más de defensa Casi que sí Me voy a gastar todos los puntos En defensa Vale O sea Me apetece Llevarme menos toñas Porque me ha llevado bastante No sé si podemos subir por aquí Alguna cosita mate Estas Un poquito más aquí De eficacia Y de fama Y tal Todo este tipo de cosas Venga vamos a darle ¿Por qué no? De aquí es que de momento No me interesa nada Así que Vamos a Vamos a darle por aquí a eso Y vamos a intentar vender cosas Y a dejar objetos Que no nos interesen ¿Vale? A ver básicamente Esto lo vamos a vender 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 Y de aquí pues Eh Podríamos identificar objetos Pudiéramos Debemos Debamos Y ya está Venga vamos a hacer esto Ya os digo que el de la gordona No es que me haya No es que me haya ilusionado precisamente A ver esto tiene más armadura Son 77 Eh Pierdo las resistencias Pero no sé hasta que punto No sería algo interesante ¿Vale? Porque Eh Ya no por los 77 de salud Sino por los 6 de armadura Que yo creo que puede ser Una cosa interesante ¿Vale? Porque esto no me da No me añade ningún stat Entonces Tampoco nada En el otro mundo ¿Vale? Y estos son 28 de armadura Y el peto con pinchos Son 10 de armadura En ese sentido Está bastante mejor Lo que pasa Que Eh Tenemos 3 de fuerza 3 a la magia Y 3 a la destreza Esto solamente me daría 4 a la armadura Y 4 a la defensa Eh Es un no Es un no Creo yo Eh Es un no Porque ya el resto de cosas Es prácticamente lo mismo O sea que Aunque está bien el objeto No está todo lo bien Que me gustaría ¿Vale? Estas botas Me gustaría en un momento dado Ponérmelas La verdad Me gustaría bastante Y la colección esta Lo de los guantes de la gorgona Eh Aunque da más armadura Y tal Es lo que os digo No es un objeto Que tampoco me mate Eh No me llama demasiado la atención Vamos a ver lo del tema Los encarces Vamos a intentar ponernos algo por aquí Si lo ponemos en Armor o trinkets Eh Serían 5 de fuerza Así que Vamos a ponerlo por aquí O sea Eh He dicho 5 de fuerza No son 5 de fuerza Si son 5 de fuerza Espérate pues no sé que le he ido yo Vale Por aquí tenemos otros 3 de armadura Que nos lo vamos a poner también Y tenemos por aquí 2 a la resistencia al fuego No es quizá lo mejor Que me pudiera poner Pero Eh Vamos a ver Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos por aquí un 2 a la magia Este 2 a la magia Si que nos lo vamos a equipar Y Yo creo que de momento ya está ¿Podríamos comprar algo Para nuestro Bichito? Pues a lo mejor sí ¿Vamos a comprar algo Para nuestro bichito? Pues a lo mejor no No es algo que Me interese Ahora mismo especialmente Vamos a ver Porque tengo por aquí Otro ojo Nos podemos meter Otros 2 más de magia Y Eh Realmente los de fuerza Esos que me he puesto Esos 5 de fuerza No sé si me van a A resultar a la larga Interesantes ¿Vale? O sea Es una cosa que le he puesto ¿Vale? Porque he puesto estos 5 a la fuerza Pero Eh Simplemente porque ese está No lo estoy subiendo para nada ¿Vale? Entonces no sé si en un momento dado Nos podrá ayudar en algo Que no lo sé Porque realmente creo que lo único que hace Es subir fuerza Vamos a ir a A lo que sería la cámara del supervisor Que es el punto en el que nos quedamos Ese punto intermedio Y vamos a continuar investigando Por lo menos Hasta donde me den los ojos ¿Vale? Porque fijaos que El ojo derecho Se me está cerrando ¿Vale? Ahora mismo estoy Madre mía tío O sea Mira que ojos Mira que ojitos tengo Madre mía tío Cada vez me parezco más a Colombo Impresionante Impresionante ser de luz En lo que me estoy transformando Ahora mismo El caso es que No noto Que haya perdido campo de visión Pero cada vez Me apetece más arroz O sea Es una cosa Que lo estoy notando por momentos Pero bueno Vamos a ello Vale Bastante bien este ataque No más que te ha faltado darle Vale Ese ha estado Ojo nudo Dispararle al barril Ha estado estupendo Vale Vamos a esquivar todo esto Y vamos a continuar por aquí Vale Por aquí Pulse de enemigos Que mueren fácil Ya sabéis Los zombies difícil Los Esqueletos fácil Parece ser Vale Estupendo Sigamos Aquí hay 29 de oro Vamos a recogerlo ¿Por qué no? Es dinero Free Esto es con sus bloqueos Ya sabemos Simplemente cuestión de atacar Unas cuantas veces más Y ya Venga Fuera por ahí Aquí tenemos Uno de nuestros queridos amigos De los que se teletransporta Y todo ese tipo de cosas Ratgrinder Se llama Por Ratgrinder Espero que te mueras pronto No es que tenga nada personal Como a ti Vale Y ha aumentado mi fama Perfecto Me llevo otro punto de habilidad Adicional Vamos a mirar un poquito por aquí A ver si tuviéramos alguna cosita interesante Me va a estar con juegos defensivos Ya dijimos que no Imbuir Imbuir A tus armas con energía de Ember Para que cause más daño Esto sería cuerpo a cuerpo Con lo que no me interesa Así que yo creo que voy a tirar Más bien Para el tema Del arcano Voy a seguir por aquí Creo yo Vamos a aumentar un poquito más Nuestra habilidad de aventurero Y para sacar esto No sé realmente Que es lo que va a hacer falta Sí que veo Lo del nivel 15 Pero no sé si Vale Recoge un basurito Voy a tirarlo No sé si en un momento dado Será necesario También tener Gastados X puntos En las habilidades Inmediatamente Anteriores No lo sé Ya lo iremos viendo Las habilidades Inmediatamente anteriores Por dios Es que tengo una capacidad De psicosemántica Que de vez en cuando Tengo una verborrea Una capacidad Para darle lo que viene siendo Al hociquillo Esto lo puedo abrir Desde aquí No para verla Vale Pues hay que ir por otro sitio Y abrir este camino Con este ser Ok Investiguemos Esa es como la inversa De lo que hemos visto antes Con el Pasadizo Del señor este De los supervisor Que os acordáis Que llegamos a la zona esa No sabía como entrar Active esas dos cosas Y ya está Me está doliendo el ojo Aquí arriba Perdona que de vez en cuando Cambie así como de tema Vale Pero os comento Mis sensaciones Para haceros partícipes De lo que viene siendo El dolor de alma Que tengo ahora mismo Vale Podríamos continuar Hacia abajo entonces Porque por aquí parece Que no hay nada más Y yo creo que ese camino Que acabamos de hacer ahora Es el camino a la inversa De donde estaba De donde estaba la entrada A este sitio O sea que lo que he hecho No ha valido para nada Y era simplemente Bajar un piso Vamos a ello Restos del diario de Alrick La belleza de estos jardines Subterráneos ha sobrevivido A siglos de polvo y desgaste ¿Por qué se habrán arruinado? Quizá la misma corrupción Que ahora me afecta Sea responsable de esta destrucción La idea de que esta corrupción Pueda ser tan antigua Me pone nervioso Pero si me consume Tendré que descender lo suficiente Para evitar que pueda escapar Y dañar a alguien Todavía hay esperanza No mucha Pero me aferro a ella Antecámara esteriana Vale Vamos a ello Han cambiado los escenarios Eso mola Porque así Tenemos ahora Un poquito de variedad Dicen que la variedad Está al gusto Tenemos por aquí Esta señora He leído acerca de estas ruinas Estamos en Esteria Sus descubrimientos Son la base de mi arte Ojalá Brink pudiera verlo Lo siento Me cargué a Brink Vale ¿Qué ha hecho esta mujer? He reactivado los portales De esas tres runas Pero es el cuarto El que lleva a la zona más profunda Los esterianos Han debido desactivarlo Como respuesta a algún peligro Y los glifos de destino Han desaparecido Debemos encontrar esos glifos Para continuar Busca los portales de acción Mientras estudio esta cámara Date prisa Hay muchos obstáculos Entre nosotros Y la forja de Ember ¿O qué? Vale Entonces ahora Debería entrar por esos portales Entiendo Porque por aquí no hay No hay más salida Así que Vamos a empezar por el portal morado Y vamos a ver Dónde nos lleva Y qué es lo que tenemos Que hacer por aquí Me río, ¿vale? Pero Porque Entiendo que no es nada grave Lo que tengo Pero Joder, joder Vale ¿Cofre? ¿Le puedes dar al cofre? Vale No Vale Me hace replantearme Mis gustos ¿Vale? Pero No creo que me sirva para nada La espada misteriosa esta Porque esto va a ser Para cuerpo a cuerpo Y evidentemente Lo que viene siendo Cuerpo a cuerpo Pues no No entra dentro De mi magnificencia ¿Vale? Pero son 162 de daño Es que le dan ganas De probarlo Tío Le dan ganas De probarlo Vale Requiere fuerza 30 O sea Me como una mierda Bien gorda Pero vamos Vaya pedazo de arma Y vaya pedazo de mierda Al mismo tiempo O sea Podrían haber dado algo Que me sirviera Vale Tancudo espinoso Nuevo tipo de enemigo Vale Ha muerto Vamos a recoger por aquí Cosas No es que sean A Uuuh Se parecen a A los A los de la selva De Diablo Vale Tenemos por aquí Un altar Que lo vi la última vez Y no lo activé al final Pese a que lo vi A ver Porque esto Resucita los pigmeos Son Es el mismo tipo de De concepto De enemigo Coloca aquí un objeto Para encantarlo Ah Vale O sea Ostras Pues tenía que haber utilizado El otro Vale Vamos a encantar Este bastón Un desto Construido del trono En la luz Y añade nuevos encantamientos Ok A ver que me ha dado Eh 7% de que De velocidad de conjuración 20 al desplazamiento 19 robos salud Por golpe Vale Pues ese 7% De velocidad de ataque Yo creo que me va a venir Bastante bien Bueno Creo No lo sé Eh Lo mismo No Porque como estoy atacando Con las dos al mismo tiempo A lo mejor Si no Las utilizo Era necesario Hacer una Una araña De este puto tamaño Con el asco Que me dan Bueno Vamos a quedarnos aquí En la carrera Vale Vale De momento parece que no me da El Fikulgul De Warche Va a pillar Va a pillar Cacho Está pillando De hecho Nivel 9 Ojo con eso No me da nada De recompensa Genial Vale Vamos a ver por aquí Vamos a hacer esto Y vamos lo primero de todo A por este señor Hay que cargárselo El primero de todo Porque este Resucita Resucita Bixos Vale O sea que Ahí estamos Perfecto Y a partir de aquí Ya podemos continuar Es muy típico En este tipo de De juegos El tema de que haya siempre Algún tipo de personaje Que tenga un curador O Que de alguna forma Eh Saque enemigos Etc O sea que Estamos acostumbrados A ese tipo de mecánica En ese sentido Vale Este es un culte normal Y nada interesante Dentro Podría haber Habido algo Pero no ha habido nada Hemos tenido un poco De nada Con nada Y de postre Nada Aderezado Con nada Y ya está Vale Este pensaba que era un enemigo Y resulta que es una poca mierda Vale Ok Eh También Lo típico Del ataque enredadera Este También es bastante típico Pero tendremos que tenerlo en cuenta Porque no me había fijado antes De que hacían ese ataque Bien porque no me haya afectado Por lo que sea Pero Pero si que tendremos que andar Un poco pendientes Más que nada Para cuando se formen Esos pools De enemigos Eh Gordos Para que no nos pillen Demasiado Vale No puedo bajar por aquí Así que seguimos por este Eso creo que era un esqueleto Lo que he visto Por ahí Como corriendo más rápido Vale Estoy en el borde Borde Parece ser No me ha pillado De milagro A ver si conseguimos Algún anillito O algo Porque de verdad Que La mascota Si que empieza a necesitar Que le pongamos algo Porque ya veis Que está Otra vez Jodida No Lo siguiente Vamos a intentar Quitarnos Cuanto antes A todos Vale Ok Pero no más Que estamos Al borde De la entrada Pero vamos Que me han pegado Tremenda paliza gitana Sabes O sea Ni me he enterado Me he metido Allá adentro Pensando que Era dios Y que podía Podía cagarles en el pecho Pero Pero así o que no He pillado Bastante cacho La verdad No me lo esperaba En absoluto Eso Vale Y vuelvo otra vez Al mismo sitio Porque soy imbécil Esto simplemente Es una cuestión De orgullo Seguimos limpiando El caso es que Ya veis que Luego después En realidad Tampoco Tampoco es para tanto O sea que Que los puedes matar Sin demasiadas Complicaciones Pero Pero oye Que de vez en cuando Parece que se te complica Alguno Porque o te golpean Todos de golpe O te golpean Todos de golpe No sé si eso Como frase Es algo que vaya a pasar En los anales De youtube Pero bueno Puedo pasar por aquí Debajo Perfecto Y Que hay aquí Un poco de nada Bueno Ah no Mira por aquí Por aquí Por aquí Por aquí hay camino Estupendo Altar de curación No me interesa Pero por aquí Hay oro Nada del otro mundo Pero bueno Bueno Yo que sé Estaba el altar de curación Que supongo que Como objeto escondido Pues puede estar guay Me gustan Me gustan Ese tipo de detalles Que en los mapas Incluyan Incluyan Alguna zona Que tengas que Buscarla O sea No es una cosa Tampoco Que tengas que Estar haciendo ahí Unos Malabares mentales Espectaculares Pero si que Por lo menos Parece que te obliga A buscar un poco Y el que premien eso Me gusta bastante También me hubiera gustado Que me hubieran premiado Un poco mal Porque me han dado De recompensa Pues ha sido Un poco chusta Pero bueno Me han dado oro Y oro A fin de cuentas Pues yo que sé No sé cuánto tengo ahora mismo 7755 200 monedas de oro Que me han dado O algo así Pues tampoco es que me vaya A sacarle pobre ¿No? Otro día me decía Una amiga Que ella pasaba De ganar premios De la once Y cosas por decirlo Porque eso Eran muy pocos euros Que ella si ganaba Tenía que ganar A los gordos O sea Para ganar Poco Pasaba Ella tenía que ganar Mucho Que la sacara Ya directamente De trabajar Si no No interesaba Va a morir Va a morir Y tenemos por aquí Un boss Que va a ser Bastante interesante Como punto De inflexión En este nivel Aquí lo tenemos Al Urgot De Rebillet Venga vamos a ver Urgot Lurgos Lurgos Perdón No he dicho bien tu nombre Pero tú no te sabes ¿Vale? Resiste el desplazamiento Ok Y no huye Tiene una rapidez adicional Bueno Mientras que no me toque Me da igual La rapidez que tenga Vamos a reventarle La puta cabeza Y ya está Es un poco Lo que hemos venido Es nuestro Nuestro principal objetivo Estupendo ¿Vale? No me han dado nada Especialmente interesante Pero bueno Algo hemos sacado Que eso siempre viene bien Y vamos a mirar Por aquí A ver si encontramos Las escaleras Que bajan No sé si hay Uno de esos Que revive Voy a quitarme Porque con las lancitas Esas La verdad que me Me hacen bastante pupa Madre mía Golpe seco Ha puesto ahí Le he pegado En tal almendra Con el bastón Le doy a hacer Un cuerpo a cuerpo Bastante generoso Vale Por aquí tenemos Otro poquito más Y creo que con esto Habríamos de empezar A encontrar ya Lo que es el final Digo yo De este nivel Supongo Vamos a verlo Vale Nos ha pillado ya Los dos Lo que viene siendo El venenito Así que nada Continuamos por aquí ¿Qué tenemos ahí? Cosa interesante Parece un médico brujo Que lo de diablo Vale Estupendo Oro Oro Vale Vamos a intentar Limpiar un poco Antes de meternos ahí ¿Vale? Porque No sé por qué Tengo la La impresión De que este tío Va a estar Haciendo las suyas Así que vamos a intentar Limpiar Si mis perros Dejan de comerse El plástico Para que no se oiga En el vídeo Mejor Madre mía Todo lo que hay aquí Amigo Bueno Vamos a ver Cómo nos las ingeniamos A ver cómo podemos Gestionar esto Porque evidentemente Enemigos ahí ¿Vale? O sea Vamos a cargarnos Bien Perfecto Ya nos hemos cargado Al primero Los médicos brujos Y ahora vamos a por Coratum De Acuret Esto es Bastante Fácil Parece en apariencia No sé si ahora Empezará a hacer Alguna otra habilidad Con la que Se convierta En un poco Más molesto De momento Más allá De que está En una zona En la que no le puedo Alcanzar Vamos a darle Un poquito De cuerpo A cuerpo Estamos capaces Lo tenemos Encerrado Cuando no sé No sé quién Tiene a quién Porque realmente Me siento bastante Bastante En una zona Molesta Digo por favor Deja de saltar Deja de saltar De la vallita Esa Ven aquí Pégate conmigo Una Un poco de uno Contra uno Sin camisa Vale Peto sin identificar Ese peto puede ser Interesante Vamos a verlo No tengo ningún Scroll de identificación Maravilloso A ver si aquí Sale alguno Vale Perfecto Tres scrolls No dos Han sido Y tenemos un peto Que son 19 Son 5 5 a la resistencia A la electricidad No a la resistencia Al fuego 8 a la armadura Tiene mucha más armadura Que el otro Pero vuelvo a lo mismo Son 3 de fuerza 3 de magia Y 3 de destreza Que pierdo Pierdo movimiento Pierdo la probabilidad De devolver Proyectiles O sea que En líneas generales No me interesa Sigue sin mejorar En lo que son Los stats básicos Así que nada Vamos a A desecharlo Simplemente por eso Cargarnos al zancudo Hemos visto variedad Hemos visto variedad O sea Eso es bueno Vamos a pasar de todo esto Si podemos Hasta llegar a este Vale Perfecto Aquí tenemos otro Elite Vamos a cargarnos A todos los pequeñines Si podemos Vale Nos tenemos que cargar Al grande también Que nos está levantando A todos los pequeñines De nuevo Vamos a cargarnos Al zancudo Vamos a echarnos Una poción de vida Y vamos a por el elite Vale Ya ha resucitado Otra vez Otra vez Quitamos en medio Tenemos una seta Que le va a pillar El zan El mortal Sería un Bueno Más que el mortal El Deathly ¿Cómo se traduciría? O sea Como No sé No sé cómo lo traduciría La verdad Deja de levantar gente Hombre Joga conmigo Solamente Tú contra mí Vale Se lo ha comido Otra vez El ferret Venga Perfecto 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 Vamos Vamos Lo estoy tanqueando Como un loco Venga Que se muere Se murió Y Le da tiempo A necesitar este mierdes Así que A morir Vale Perfecto Vamos a coger por aquí Estas cosas Ya os digo No creo que me interesen Pero bueno Lo llevamos Porque nunca se Vale Por aquí nada Es bastante Bastante Largo El portal ese O sea No sé A lo mejor Aquí en concreto No es Como en otro sitio O sea Esto no va de De en concreto Tener que Vamos a mirar Vale Simplemente A lo mejor Tenemos que activar Un portal O algo Esto es experiencia Que estoy perdiendo Evidentemente Vamos a limpiar Desde aquí Pero es que Quiero ver Donde está El final De esta zona Y luego Si quiero Termino de limpiar O lo que Pero porque No se me alargue Mucho el vídeo Que ya va largo Vamos a mirar Por aquí Y No 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 Me he librado Vamos a cargarnos A todas las arañas De estas Para matarlas Si es lo posible Un poquito Para atrás La mascota Se ha pirado Ha dicho Que me deja Mis curros Creo que le estoy dando A la pared Más que al dicho Así que vamos a Subir aquí Un poquito Vale Efectivamente Ahora si que estamos Cuerpo a cuerpo Contra el bicharramen Tenemos bien de vida Me estoy curando Mucho Me voy a ir Prácticamente Con la vida Completa Después de enfrentarme A este elite Vale Estupendo Hemos cogido Otro poquito Más de fama Bastante bien Vamos a ver Si por aquí Por este camino Conseguimos encontrar La activación De ese portal Parece ser que no Poción para el pecho Nos ha levantado Otro Piervecilla De estos Vale Ya ha muerto Vale Hacia acá Vale Aquí está Aquí está Aquí está Perfecto Creo que con esto Ya Activaríamos el portal Y se cumpliría Nuestro objetivo En esta misión Así que Bastante bien Para poder cerrar El vídeo Hemos completado La misión de Hats Y hemos hecho El primero de los portales De nuestra misión principal Después de Vencer al Superviso Así que Bastante bien Vamos a intentar Meternos aquí Lo hemos estallado Literalmente Y tenemos por aquí El portal De la sala De los glifos No sé si esto Hola ¿Qué ha pasado aquí? Bueno Vamos a pegarle aquí Cuerpo a cuerpo Porque me curo ¿Vale? O sea Me va a dar un poco igual No sé qué ha pasado Y no sé por qué Ni cómo he llegado hasta aquí Así que Bueno No pasa nada Estupendo Venga Pues a morirte Y esto parece Vale Ahí está el glifo Ahí está el glifo Amigos Lo hemos conseguido Jesús El glifo está ahí O sea Ya estoy que terminarlo Vale Aquí está la sombra esteriana Esa que lo hemos matado Fácilmente Vamos a matar por aquí A los pequeñines Esto si podemos A ver si podemos Entrar a por el glifo ¿Vale? Vale Lo tenemos No lo hemos llevado Vale Perfecto Soy de nivel Nivel 13 Un collar Amigos Que esto puede estar bien Nos podemos llevar de aquí cosas Venga A ver Voy a terminar de mirar ya esto Porque ya que Ya que me están haciendo perder un poco el tiempo Vale Ahí está el final Eso sería ya el portal Me imagino Con el que deberíamos de volver A la sala Entiendo Vamos a ver Por aquí Si podemos cargarnos A toda esta gente Parece que sí Parece ser que sí Por atrás Vamos intentando comer demasiado daño A este momento No lo estamos haciendo mucho La verdad Por lo menos Mis sensaciones De no estar haciéndole demasiado Entre otras cosas Porque no tengo pociones de vida Y me acabo de dar cuenta Las he ido de gastar todas En algún momento Así que Cuidado con esto Porque estamos sin pociones de vida Me podría morir En cualquier momento Irme al pozo Así que vamos a tener cuidado Con esto Podemos empezar a jugar ahora Ese cuerpo a cuerpo Para ganar Rápidamente Vida Podría ser una opción Vamos Dale, dale, dale Recuperamos vida Y esto ya no debería ser un problema Me acabo de invocar aquí Un poquito Aquí al otro Perfecto Los hemos matado Eldor Muérete Vete a tu luna, amigo Vale Ahí estamos Tenemos pociones Pociones, arcos Y historias Vale, perfecto Perfecto Venga, chicos Que ya termino No os preocupéis Se me ha ido un poco de tiempo el vídeo Lo sé Soy consciente No te lias No te lias Me he hecho en el portal Portal Ahí estamos Y ya hemos vuelto Estupendérrimo Pues ya tenemos la primera O eso creo No me extraña que los conocimientos de los esterianos progresaron tan rápido Vivían encima de un suministro interminable en vez Necesitaremos los tres glifos del destino que han desaparecido Los esterianos deben de haberlos escondido en las ruinas para contener la corrupción Supongo que hay uno detrás de cada portal No hay tiempo que perder Bueno, vale Pues ya está En el siguiente episodio haremos el segundo de los glifos Y haremos luego después el siguiente Evidentemente A no ser que este se note relativamente rápido Me hice disculpar Que voy a ver si me he hecho agua y ese tipo de cosas Que aún así he grabado un vídeo súper largo 42 minutitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao